Hay familias enteras que se han dedicado a la televisión colombiana y que con el paso del tiempo van tejiendo carreras absolutamente asombrosas. Podemos hablar de la dinastía de las Enriques, Judy, Jacqueline y Marlene, tres mujeres que han marcado y han dejado una huella imborrable en la televisión nacional. También podríamos nombrar a los Luzardo, Consuelo, Selmira y Julio Luzardo, las mujeres dos grandes primeras actrices colombianas y él un director de cine maravilloso. Pero no podemos dejar atrás a la familia Botero, encabezada por el director, libretista y actor Jaime Botero Gómez, un hombre que por seguir los deseos de su corazón pasó muchas necesidades, pero finalmente logró destacarse como el gran ser humano y profesional que fue. Pero su legado siguió en sus hijos, pues las primeras actrices María Cecilia Botero y Ana Cristina Botero han desarrollado carreras inigualables en la televisión nacional y hasta el hijo de María Cecilia, Mateo Estibel, es un exitoso director de cine. De él, de María C, de Jaime y de otro hombre muy importante, David Estibel, esposo de María Cecilia, ya hemos hablado en otras ocasiones. Hoy te contaremos la historia de la primerísima primera actriz Ana Cristina Botero. Si quieres conocer acerca de ella, quédate, que en Mundo Farah te lo contamos todo. Ana Cristina Botero es la menor de nueve hermanos, antioqueña, aunque criada en Bogotá. Pues estando muy pequeña, su padre se mudó a la capital colombiana y pasaron de vivir en una casa grande con muchas comodidades a un pequeño cuarto en el que a duras penas cabían once personas, papá, mamá y nueve hijos, más dos gatos de mascotas. Pues don Jaime Botero, al ver que María Cecilia Botero se había dedicado a la actuación y él siempre había tenido el deseo de dedicarse al arte también, quiso seguir su corazón, pero entró en quiebra y esto afectó a la familia. Tanto que la señora de Botero se fue para Medellín dejándolos. A manera de anécdota, en alguna ocasión contó María Cecilia que a los pocos meses de haberse ido su mamá, una gata se remontó y no volvió nunca. Recuerda ver a su papá triste y lo oyó decir, ¡qué injusticia! Primero tu mamá y ahora la gata. Esto en el momento le causó mucha risa, pues las puso en el mismo nivel. Y ustedes pensarán que es una tontería, pero para mí eso fue muy importante. Mi papá un día llorando en la mesa del comedor, dice, no, esto no hay derecho. Primero su mamá y ahora la gata. Las puso en el mismo nivel. Mucho gusto. Cuquita Canosa de la Calva. Ana Cristina tenía a quien salir artista, pues conforme fue creciendo, fue viendo a su papá, hermana y tía, Tora Cadavid, en televisión. Y ella tomó el mismo rumbo y fue la mejor decisión. Es una actriz cómica de las mejores que tiene el país. Una mujer que, aunque no ha tenido mucha continuidad, sí ha sido muy histriónica desde que comenzó su carrera a los 16 años. Como la mayoría, empezó en dramas y melodramas, pero uno de los directores que estaba sumando y su papá, le dijeron lo que ellos creían. Vete por la comedia, eres una excelente actriz cómica. Y sí, María C es de dramas y ella de risas. En el cine, teatro y televisión, tiene grandes personajes chistosos. El más recordado, es el que hizo en su debut en cine hace 3 años, en la película Feo pero Sabroso, donde encarnó a Cuquita Canosa de la Calva. La boda no se puede cancelar. Yo siempre ando con el primer registro de mi muchachito. Lindo, ¿cierto? Sanito. La primera vez que apareció en televisión fue hace 42 años en la telenovela Lejos del Nido. Era protagonizada por María Cecilia Botero, su hermana. Y necesitaban una mujer que se pareciera mucho a ella para que la hiciera en su adolescencia y luego fuera su hermana en la producción. ¿Y quién mejor que su hermana de verdad? Se contactaron con Anna C y no ha parado de actuar. Sabe que para esto nació, pues solo hubo un año en el que pensó que no podía. Pero antes descubrió que sí era capaz y que esa era su misión en la vida. ¿Acaso tu nombre no es Mark? ¿Nombre inglés? Bueno, en el pueblo sí me dicen Mark, pero mi nombre completo es Marco Antonio Tinhacachitiba. Marco Antonio Chiquequer. ¡Ay, trágame tierra! No, 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 ¿qué es eso? Sí, ya, bueno. Ana Cristina Botero ha hecho una excelente carrera artística muy enfocada a las tablas. Su obra más famosa en los últimos tiempos es, sin duda, Caliente Caliente, donde comparte escenarios con grandes instituciones de la actuación en Colombia como lo son Maru Yamayusa, Marta Liliana Ramírez, entre otras. Una obra que ha estado en cartelera por casi ocho años consecutivos, solo troncada por la pandemia del bicho que hay en estos últimos tiempos, pero que ha tenido una gran acogida por el público. narran de forma graciosa lo que es enfrentarse a la menopausia y es un goce total. Aparte de ser una talentosísima actriz, tiene otro talento y es el de hacer vitrales con sus propias manos, pintar, crear, formar, fundir botellas de vidrio y crear estas majestuosas obras de arte que vende por sus redes sociales. Si hay alguien en la vida que nació para ser una artista dramática y plástica es Ana Cristina Botero. Está casada hace 31 años con un chileno que le lleva 27 años. ¿Y con quién tiene descendencia? Él se encuentra alejado de los medios de comunicación, pues no disfruta estar en el ojo de la prensa y menos de la amarillista. Con él estuvo dos años en Chile buscando nuevos horizontes, pero no los encontró. Conoció una nueva cultura y pasó rico, pero no pudo ni trabajar porque no le dieron la oportunidad. Ahora se encuentra en nuestro país, Colombia, desarrollando su carrera actoral. Una que de seguro seguirá fructificando día a día más. Esperamos tenerla por muchos años más en las tablas y en las pantallas chicas y grandes. Ya íbamos a cumplir 50 y ya no lo llaman a nada ni para insultarlo. Entonces Marta dijo, escribámonos una obra para nosotros las cincuentonas. Y empezó a escribirla, nos llamó a Cris a mí y le llamamos a Maru, pero Maru dijo que ya no porque ya tenía 49. ¿Tú tienes en cuenta Ana Cristina Botero? Déjanoslo saber en los comentarios. Te cuore. ¡Gracias!